Música Bienvenidos a la agencia Chargar, nos encontramos en la colonia Lidra Vista Chargar, Rote 11, Marzana 16, entre primero y tres de mayo. Música Somos un restaurante familiar con alberca y una muy rica total. El horario es de martes a domingo de 12 de la tarde a 8 de la noche. Esperamos verlo pronto. Música Bienvenidos. Música Música